Tengo sentimientos y tú también, cantemos juntos, uno, dos, tres Uno estoy contento, dos estoy triste, tres asustado y también enojado Tengo sentimientos y tú también, cantamos solo, uno, dos, tres Tengo sentimientos y tú también, cantemos juntos, uno, dos, tres Uno estoy contento, dos estoy triste, tres asustado y también enojado Tengo sentimientos y tú también, cantamos solo, uno, dos, tres Cantamos solo, uno, dos, tres Tengo sentimientos y tú también, cantamos solo, uno, dos, tres